Si no creyera Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas parecen Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lentecuela Que cosa fuera Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que rompe Si no creyera en lo que esconde Hacerse hermano de la vida Si no creyera en quien me escuche Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que luche Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Un amasico hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones Lucecitas montadas para escena Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera 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 ¡Gracias! 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 Bueno, mi abuelo se llamaba Leonor, uno de mis abuelos. Él, cuando yo lo conocí, todavía trabajaba en el ingenio Guzmán, en el ingenio Concepción, en Guzmán, en Tucumán. Y la profesión de él, el título que tenía en el ingenio, y se jubiló así como maestro de azúcar. Y alcancé a verlo en su trabajo, era un trabajo bastante importante, porque era el hombre que decía cuándo estaba el azúcar para cortar, ya se podía cortar. Es decir, era un trabajo que no había tenido un título universitario, pero era un hombre muy respetado en el ingenio Concepción. Me siento identificado con la fuerza de Mercedes Sosa por el hecho de que ha nacido de un origen humilde, ¿no es cierto?, y ha logrado uno de los grandes sueños de todo provinciano, que es el hecho de conquistar Buenos Aires y parte del mundo. Mi papá, durante 23 noches seguidas, fue tratando de buscar trabajo ahí, en ese lugar. Y le dieron un puesto tremendo, que es en la Sabalera, que yo recuerdo que en ese tiempo hacía mucho calor, mi padre trabajaba en un lugar donde se alimenta la chimenea del ingenio, y es un lugar que nadie quiere trabajar, es decir, ningún tucumano acepta casi ese trabajo. Me gusta Mercedes Sosa porque canta la música nuestra. La canción de Mercedes Sosa tiene mucha fuerza, justamente por el origen humilde que es. Además, en sus canciones se expresa lo que nosotros sufrimos dentro de sus sufrimientos. Y yo recuerdo que en ese tiempo estaba, por ejemplo, para nosotros signado los días sábados, que era el día que mi papá cobraba, y comíamos fideos con manteca, porque era lo único que mi mamá podía cocinar cuando mi papá traía la plata los días sábados. En los ranchos nací, me llaman el vendeño, algún listón supo acunarme de changuito en mis sueños, algún listón supo acunarme de changuito en mis sueños, y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Cuando canto siempre, es el duende de Quichua que tira de mis sueños, me hace gritar al vitaliento el tan tristeza. Yo soy canto y dale dale en mi tierra santiagueña. Soy canto, un cual se olvide liando hasta el sueño, Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera tal vez mezclado con la tierra, florezca en vaina de algalroba en alguna primavera. Florezca en vaina de algalroba en alguna primavera. Cuando canto siempre, es el duende de Quichua que tira de mis sueños, a seguir al vitaliento el tan tristeza. Yo soy canto y dale dale en mi tierra santiagueña. El nombre de Tucumán, el nombre de esta provincia, está sobre todo en lo más importante de lo que tiene cada ser humano, los recuerdos de la infancia. Los recuerdos malos y buenos, como son los recuerdos de la infancia de uno. Pero sobre todo el recuerdo de la felicidad de mi padre. Tucumán está ligada a la parte más importante de la infancia mía. Mi papá, cuando se enteró de que Matu estaba de novio conmigo, lo levantó. Lo levantó, él me iba a tocar guitarra ahí en la puerta y todo. Lo agarró del saco, así, y lo levantó en anda, y lo llevó como media cuadra, así, y lo tiró en la cuadra. Ahora era un plato ver a Matu tan gordito, pateando hacia arriba, y mi papá, tan enorme, tan fortachón, un tipo que, aparte de ser estibador, también en el ingenio y concepción lo que había hecho es de recoger los troncos, le tiraban sobre los hombros. Siempre hizo un trabajo muy fuerte y muy duro mi papá. Esta samba volví a cantarla en mi provincia, desde hace siete años que no cantaba. Anoche la canté después de esa samba. Desde el norte traigo el alma, la alegre y sana, que es gracias, Santiago, al que baila los tucumán con el entusiasmo propio. Cada cual sigue su pareja, como en los viejos de todo. Media vuelta y la compañera forman la rueda para seguir. Y el gaucho le hace un flore, y el zapateo comienza aquí. Sigue el gaucho con su flore, y el zapateo termina allí. Para la serra no, a la del nartesina, para la tucumana, tu pergalana, naranjo en rojo, como lo que ya quiere, en los primeros ya terminó. ¡Sigue el otro, compadre! 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 Voy violín y unas cuantas mozas quizás A que la cual no pueda seguir Si que falten esos colegios Y estos puenteros que hagan reír Para las otras no A la verdad de ti Para las decimos que un distanciado ¿Dónde está el cantar de Calemial? Vente a casa, que canto aquí El año 58 me vine a Mendoza Diríamos que la carrera como Mercedes Sosa Comienza en Mendoza Yo venía de cantar Zambas como la de Margarita Palacio O canciones de Antonio Tormo Tuve que cantar una cosa totalmente distinta Es decir, para mí era una revolución Realmente La gente de Mendoza Tiene para mí una tarea formativa En la parte cultural Y también, por qué no, un poco política ¡Cierta, cierta, cierta! Muchas gracias Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy un montón de cosas santas Mezclada con cosas humanas Como te explico Cosas mundanas Cosas mundanas O se escapaban las miradas Algo pasó No entendí nada Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando Porque si no, contame todo lo que a vos te está pasando Hasta cosas nuevas Soy pan, soy paz, soy más Soy la que está acá No quiero más de lo que quieras dar Hoy 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 se te da Hoy se te quita Igual que con la margarita Igual al mar Igual la vida La vida La vida La vida Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando Porque si no, por lo es gato al vaso va a llorar Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazca Cosas nuevas, nuevas, nuevas Nuevas, nuevas, nuevas Nuevas Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando Porque si no, por lo es gato al vaso va a llorar Ojalá que no, por lo es gato al vaso va a llorar Hay que sacarlo todo afuera Como dice la negra Nadie quiere que adentro algo se muera Ni loco Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazca Cosas nuevas, nuevas, nuevas Nueva, nueva, nueva 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 Más o menos en agosto del año 58 Y yo vengo a Buenos Aires embarazada ya de Fabián Fuimos a vivir a una pensión en la calle Misiones 121 Ahí yo quedé todo ese tiempo que estaba embarazada Mientras trabajaba en dosme En empaquetadora Que estaba en caballito en ese momento Tuve mi Fabián Mi hijo nació en la clínica Basterrica El 20 de diciembre de 58 Y tenía un grave problema Que tienen todas las madres En esta capital Muchas veces tan tremenda Que no te permiten En las pensiones Tener un hijo chico Es decir, pareciera que los niños ricos no molestan Y los niños pobres sí molestan Entonces me dijo la mujer Pues que cuando nazca su hijo Se tienen que ir de acá Y bueno, así fue Cuando nací Fabián Me tuve que ir con mi mamá a Tucumán Mi hijo tenía unos días Y me fui para... Hasta que mi hijo sea grande En Tucumán Mira rasgado Papitas chuecas María va Pisando apenas La arena ardiente María va Calcina el monte Un sol de fuego María va Temor bombero Palmar estero María va Quiso la siesta Ponerle un niño A su soledad De trigo y luna Y de su mano La mañana Puro el tabacán Su paso María va Y se bebe el sol Que huele a duende María María va Andando el verano De sol y chicharra A flores del monte María Olía tu pueblo Un tren Perezoso Resuello Y resuello A calle regada María Olía tu pueblo A pura inocencia De niño Pueblero A calle regada A flores del monte María Olía tu pueblo El tabacán El tabacán Su pecho María María va María va Y se bebe el sol Que huele a duende María 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 Bá, María Bá. ¡Qué linda esta regla, qué bonita! Zambita, para que cante los humildes de mis pagos, si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Y nosotros esperábamos la esperanza de que nos escuchen, una esperanza bastante dura, bastante tremenda. Esa esperanza para nosotros, por lo menos con Matu, la esperanza de que nos escuchen cantando, no llegó, por lo menos con él. El triunfo con el que era mi compañero no llegó, porque seis meses que nos separamos, después que nos separamos, el triunfo llegó a mi vida de una manera tan increíble como es toda mi vida. Música 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 un año bastante siniestro para mi vida realmente. El año 75 yo estuve prohibida, yo tuve problemas en Tucumán para cantar. En el 75 también estuve amenazada de muerte cuando estaba en el Teatro Estrella. En el 75 pasaron muchas cosas, en el 76 peores y en el 78 ha sido bastante angustioso. Se me murió mi marido, luego me operan a mí. Salgo de la operación y me empiezan a prohibir, pero de una manera sistemática. Entonces yo qué quiere que haga. Se me cerraron todas las puertas de trabajo, señor. Yo me tuve que ir a buscar mi trabajo, yo no tengo fábricas en Argentina. Y si tuviera fábrica estaría muy mal porque la fábrica, hasta la fábrica está mal ahora. Las sanciones que ella decía eran la verdad y había personas que le molestaban, que hicieran ver la realidad. Pienso que hay gente contra, contra todo, más contra el movimiento roqueño. Fue una mujer que siempre llevó a reflexionar y a pensar las cosas que ella está cantando y durante todo este tiempo se trataba de que no se piensen. Y directamente me prohibieron, sí, me prohibieron la actuación. Y la explicación después vino cuando me llevaron presa con 350 personas en La Plata. Este, ahí está. Canté cuando tenga la tierra y nos llevaron preso a todos. Hoy vengo después de 10 años de no poder verla. Porque me la sacaron, de donde debería haber estado siempre. Nunca, la NEA no se tiene que ir más. Porque yo me voy, si se va la NEA me voy. Fue bastante duro, le puedo asegurar que no fue muy agradable para nosotros. Y fue muy doloroso además. Es muy doloroso cuando la gente lleva a un artista. Pero más doloroso todavía es cuando llevan al público. Porque el público no paga una entrada para entrar en una celda. Cuando prohibieron a Mercedes Sousa, prohibieron a todos. Nos callaron. Nos callaron y así vamos a quedar. La prueba está, creo que en su regreso, cuando ella volvió, lo que significó para todos. Fue un poco como soltarnos nosotros también cuando ella pudo volver a cantar acá. En este momento y a partir de marzo del 76, que se pudrió todo lo que se pudrió. Desde que subieron lo que subieron. Y yo pienso que, no sé, con lo que están cantando es suficiente. O sea, va a salir igual, ¿no? La NEA es lo más grande que hay. Te digo la verdad. No se puede morir nunca. En este momento el pueblo argentino está sediento de esas canciones. El pueblo argentino indudablemente está sediento no tan solo de canciones. Hay muchas cosas por las cuales está sediento el pueblo argentino. El pueblo argentino está cansado de que nos marque la cosa que tenemos que oír y ver. Estamos cansados de la censura. Nos prohíben eso, nos piden documentos en la calle, nos persiguen, como pasó con toda la juventud y toda la gente que falta en este país y que tiene que vivir en el extranjero porque no los dejan venir acá a su patria. Yo lo... Lo importante es que esto no se vuelva... O sea, tomar el ejemplo que esto es lo que ha pasado y que nos damos cuenta de que no se vuelva a repetir nunca más. Lo único que quiero decir a los señores gobernantes es que estas personas que ven acá de 18, 20 años también piensan que no sirven solamente para ir a una guerra. Y a la negra le quiero pedir que nunca se venda, por favor, que siga cantando y diciendo lo que dice. Eso ha sido realmente siniestro. Con todo, yo volví a cantar. Como la cigarra, Marielena Bolsa. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí a mi propia entierro fui sola y llorando hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cuántas veces te mataron, tantas resucitarán cuántas noches pasarás desesperando y a la hora del náufrago y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¡Qué hermosis! Bueno, pienso que una persona como ella que realmente ama al país el exilio le hace mal es una especie de muerte para una persona así, ¿no es cierto? Como cualquiera que ame el país entonces la vuelta para ella es algo necesario es algo que la hace volver a vivir ya la conocía pero la redescubrí después del exilio y me gusta mucho más la música que hace ahora me llega mucho más pienso que llega mucho más a la juventud En el año 81 me fui a ver el submarino amarillo por ejemplo en España y me admiré y me dio vergüenza de mí misma por haber tenido el prejuicio de no haber ido a verla cuando se estrenó Bueno, de la misma manera yo no había escuchado nunca a Charlie García nunca había escuchado a León Gieco nunca había escuchado a de Tarraguito Ross no porque soy amiga nunca había escuchado a Nito Mestre por ejemplo indudablemente a ellos también les debe haber pasado lo mismo con nosotros es decir, el ser humano está lleno de preconceptos lleno de prejuicios y la falta de libertad no tan solo se siente en la libertad colectiva sino en la libertad mental de cada persona ¡Gracias! 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 Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca canté en la boca Un escenario vacío Un libro muerto de pena, un dibujo destruido y la caridad vaquera. Un televisor inútil, eléctrica compañía, la rabia a todo volumen, de una prisión que no es mía. Una vejez sin temores, una vida reposada. Una vejez sin temores, una vida reposada. Una flor cuidando mi pasado. Y un rumor de voces que me gritan. Y un millón de manos que me apaguen. Es el fantasma tuyo sobre todo. Cuando ya empiece a quedar sol. Cuando ya empiece a quedar sol. Cuando ya empiece a quedar sol. Me quedé hace un poquitito con Charlie, Charlie García y Milton. Que dice... Una mala libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Así es perdidos. Nací un atún cuando escuchas aquella voz Como de pagos goza de canta en los aleros de la mente con las chichas Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés Que tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no querés Mamá la libertad siempre la llevará dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Mamá la libertad siempre la llevará dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos, los que se fueron, los que están en prisión Voy a responder hablando esa canción que ya fue escrita hace tiempo atrás No es necesario cantar de nuevo una voz más Me parece válvulo que la negra haya incorporado rock a su repertorio porque pienso que es una forma de integrar varias generaciones Tanto las generaciones anteriores como la nuestra y así tenemos una música única, no puede ser una música para cada generación Bueno, a mí me parece importante que una persona que toda su vida se dedicó a hacer folclore tratando de captar los sentimientos del pueblo Se dedique a fusionar de pronto lo que hizo toda su vida que son las raíces del folclore, las raíces de lo que siente Con algo que también trata de rescatar los sentimientos del pueblo en este momento que es el rock Aparte el mambo que tiene ahora de unirse al rock nacional me parece pero perfecto Yo tengo la suerte de que mi hijo me ha apoyado en esto y que nunca me ha dejado caer Y tengo la suerte de escuchar realmente a los jóvenes De ser protegida por ellos pero de escucharlo por otro lado Mi hijo me pasó un casete de León Gieco que me acompañó bastante en el último tiempo en París Gracias, buenas noches Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Así hay solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que no me abofete la otra mezquilla Después de una garra me araño esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido adiós, el individuo no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido adiós, que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido adiós, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. ¡Gracias! 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 ahora y tener fe en que si vamos a ir a una democracia, no tener miedo. Yo ojalá que sea así. Les ruego. El de América en mi piel, que anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de alto Perú, rostro bolívia, esteño y soledad. Un verde Brasil besa mi chile, cobre y mineral. Subo desde el sur, hacia la extraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer o a estallar. Todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede. Ser canción en el viento, canta conmigo ya. Hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea, así sea, hasta la vuelta. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Muchas gracias, gracias, compañero. Muchísimas gracias. Cuando tenga la tierra, centraré las palabras que mi padre, Martín Cierro, cruza el viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los sacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla en la vida. Será un dulce rácimo, que en el mar de las uvas, nuestro vino. Canta le cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, te daré a las estrellas. Astronautas, astronautas, de trigales, luna nueva luna. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos, una orquesta, donde canten los copiés. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla en la vida. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla en la vida. Cuando tenga la tierra, cantaré. Cuando tenga la tierra, cantaré. Y por fin te veré, campesino, 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 campesino. Sueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Que al vecino, que al vecino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo. Y saldré a pasear con los árboles y el silencio. Y los hombres y las mujeres conmigo. cantaré, 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 cantaré. cantaré, 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 cantaré. cantaré, 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 cantaré. cantaré, 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 cantaré. cantaré, 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 cantaré. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Oh, todas las voces, oh, gracias Argentina, todas las manos. Toda la sangre puede ser canción en el viento, canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Oh, muchas gracias, gracias compañero, muchísimas gracias.